Good morning, my name is Ruben Murillo, soy de segundo A, pertenezco al Politécnico Simón Antonio Castillo Luciano, soy de Santiago y vengo a hablar de mi guía turística de Santiago, el monumento de los héroes de la restauración. Más conocido como el monumento de Santiago, fue escogido por los ciudadanos para el 100 universal de nuestro país. La Santiago Asboto, está ubicada en Santiago de los Caballeros y se utilizó como la fortaleza brevemente para la guerra de la restauración. Y lleva como nombre Misco y Barro, el Centro de León. Se puede estudiar profundidad a profundidad de la cultura y el arte del Cibao. El Parque Eduardo Bermúdez, conocido con mayor sensibilidad para la isla española. La 37 fue la tabla, es una de las investigaciones para el arte en general. El mundo acuático, tiene piscinas, toboganes y parques infantiles. El asadero Doña Pura, es uno de los mejores restaurantes que tengamos. Y cocina carne, barbacoa, bebidas y utiliza bar. Gracias.